ah porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis jesús extendió la mano y lo tocó diciendo quiero queda limpio en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén de la primera carta del apóstol san juan queridos hijos quién es el que vence al mundo sólo el que cree que jesús es el hijo de dios jesucristo se manifestó por medio del agua y de la sangre el vino no sólo con el agua sino con agua y con sangre y el espíritu es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad así pues los testigos son tres el espíritu el agua y la sangre y los tres están de acuerdo si aceptamos el testimonio de los hombres el testimonio de dios vale mucho más que ese testimonio es el que dios ha dado de su hijo el que cree en el hijo de dios tiene en sí ese testimonio y que no le cree a dios hace de él un mentiroso porque no cree en el testimonio que dios ha dado de su hijo y el testimonio es este que dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su hijo quien tiene al hijo tiene la vida quien no tiene al hijo no tiene la vida a ustedes los que creen en el nombre del hijo de dios les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna palabra de dios te alabamos señor al salmo número 147 vamos a responder todos demos gracias y alabemos al señor todos demos gracias y alabemos al señor glorifica al señor jerusalén a dios rinde le honores israel el refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos dentro de tu casa todos demos gracias y alabemos al señor el mantiene la paz en tus fronteras con su trigo mejor sacia tu hambre el envía a la tierra a su mensaje y su palabra corre velozmente todos demos gracias y alabemos al señor le muestra a jacob su pensamiento sus normas y designios a israel no ha hecho nada igual con ningún pueblo ni le ha confiado a otros sus proyectos todos demos gracias y alabemos al señor el señor esté con todos ustedes les anunció la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo estando jesús en un poblado llegó un leproso y al ver a jesús se postró rostro en tierra diciendo señor si quieres puedes curarme jesús extendió la mano y lo tocó diciendo quiero queda limpio y el momento desapareció la lepra entonces jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que moisés prescribió eso le servirá de testimonio y su fama se extendía más y más las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades pero jesús se retiraba a lugares solitarios para orar que nos acompañe en esta reflexión que prepara en nuestro corazón y que nos acompañe en esta reflexión que nos acompañe en esta reflexión que pasó nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra digan todos después de mí esta oración santo y divino espíritu llena nos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les habla el padre marcos galvis desde venezuela un cordial saludo para cada uno de ustedes un abrazo en la distancia hoy sábado 11 de enero compartimos la palabra de dios compartimos el evangelio del día con el padre marcos galvis no se les olvide oración de la mañana y oración de la noche padre marcos galvis y hagamos todos juntos el santo rosario en este día por la paz del mundo entero por la paz en medio oriente para que cesen los conflictos y dios todopoderoso traiga la paz en estos momentos de guerra le damos gracias a dios porque en australia ha caído agua ha llovido le damos gracias a dios porque dios todopoderoso le pedimos que envíe el agua australia para que detenga ya estos incendios que devoran que destruyen la naturaleza hermanitos en este día quiero hacer una aclaratoria algunos hermanos me han dicho padre las lecturas no coinciden con la de mi país les recuerdo que hay algunos momentos en que las lecturas no coinciden yo estoy leyendo el pan diario las lecturas de venezuela son algunas ocasiones el día de ayer no coincidían parece que el día de hoy tampoco coinciden con algunos países pero estamos meditando la palabra de dios estamos escudriñando las sagradas escrituras que es lo que hacemos a través del evangelio del día que ustedes y yo podamos agarrar el hábito de la lectura de la palabra de dios que debo hacer si no coinciden con la lectura de mi país escuchar el evangelio del día buscar las lecturas del día de mi país y meditar las yo les enseño a meditar a hacer la lección divina y usted lee las de su país y las medita de manera de que no nos alarmemos manera de que todos podamos meditar el día de mañana tendremos todos el bautismo del señor el día domingo día del señor meditaremos el bautismo del señor les invito a aquellas personas que no tengan la misma lectura les invito a buscar en la biblia el evangelio de san lucas capítulo 5 versículo 12 por eso es que yo siempre les digo tengan la biblia en la mano abran la biblia porque si en el caso de que no sean las mismas lecturas usted abre la biblia y tiene la reflexión del día tiene la meditación de la palabra del día cuál es la intención del evangelio del día en primer lugar que todos todos leamos la biblia que todos en familia abramos la biblia que todos nos motivemos a leer las sagradas escrituras en segundo lugar que aprendamos todos a meditar la palabra de dios a saborear la palabra de dios y que todos tengamos una enseñanza para el día en la enseñanza de la palabra de dios en la enseñanza del día evangelio de san lucas capítulo 5 versículo 12 busca la busca la cita bíblica en tu teléfono descarga la biblia tu teléfono búscala en las sagradas escrituras y compartamos juntos la lectura de hoy mire el evangelio de este día me llama la atención porque el señor en su amor y en su misericordia muestra compasión por un leproso antes de leerlo les explico un poco que decía la ley acerca de las personas con lepra que si una persona tenía lepra debía ir donde el sacerdote para que lo examinará y si el sacerdote lo examinaba y miraba que tenía manchas blancas tendría que hacer algunas cosas después tenía que volver si las manchas blancas crecían entonces significaba que la lepra era lo que tenía el cuerpo y entonces la persona era declarada leprosa tenía que vivir en un lugar donde no vivía la gente en un lugar despoblado y en ese lugar viviendo tenía que caminar con una campanita de manera de que la gente que estaba sana no se contagiara iba a ir gritando soy leproso soy leproso esto enseñaba la ley las personas tenía que ser excluidas tenía que ser sacada no podía acercarse a lo sano porque los contagiaba era una enfermedad fuerte sí porque como no tenía cura y es fácil de contagiar entonces había que cuidar el pueblo que estaba sano por eso la ley pedía que esas personas vivieran aparte si alguien quería darle de comer tenía que colocar la comida en el suelo y ellos tenían que comer con los animales con los perros que venían a comer de manera de que la lepra era considerada una enfermedad incurable y la ley decía que la persona que tenía lepra era una maldición que le caía y tenía muchos pecados la lepra era considerada como producto del pecado como resultado del pecado una persona con lepra era según la ley considerada pecadora por tanto en el evangelio de hoy me llama la atención que jesús no solamente deja que el leproso se acerque sino que también quebranta la ley que prohibía tocar al leproso la persona que tocara a un leproso quedaba impuro tenía que salir de la ciudad hasta el atardecer o hasta el otro día jesús no le importa quedar impuro no le importa quebrantar la ley le importa es el ser humano le importa a la persona de manera de que si ustedes y yo observamos en el evangelio el amor y la misericordia la compasión con que cristo trata al leproso las cosas cambian ustedes y yo podemos observar esta situación veamos pues como la palabra de dios en san lucas capítulo 5 versículo 12 nos enseña la compasión de jesús hacia el leproso hacia la persona hacia el ser humano escuchen en aquel tiempo entrando jesús en un poblado la palabra de dios nos muestra que el poblado donde entra jesús es el lugar para la gente sana el poblado no es para los leprosos según la ley los leprosos debían vivir en lugares solitarios de poblados sin gente para no contagiar la palabra de dios nos enseña que jesús está en un lugar poblado de manera de que nos muestran al inicio de que no es común de que los leprosos estén ahí de que no es común de que este este tipo de personas vivan sino que están apartados escuchen llegó un leproso y al ver a jesús se postró rostro en tierra diciendo llegó un leproso quien le avisó al leproso que jesús estaba si no tenían contacto con la gente sana y cuando vio a jesús se postró rostro en tierra quien le dijo al leproso que era jesús te recuerdan al ciego bartimeo que estaba al borde de camino y escuchó que jesús iba y se puso a gritar él escuchó el leproso como pudo oír como pudo escuchar como pudo este hombre reconocer quién era jesús que hacía jesús si jesús lo podía curar o no si ni siquiera había escuchado de él me llama la atención de este evangelio que el leproso llegó y al ver a jesús se postró rostro en tierra oigan y le dijo señor si quieres puedes curarme el leproso no abrazó a jesús no tocó a jesús sabía su condición conocía la ley y aún conociendo la ley sabiendo que era considerado pecador sabiendo que era considerado un enfermo sabiendo que era considerado con desprecio por las personas que había sido excluido que había sido sacado que había sido maltratado por las personas no le importó y se acercó a jesús jesús que era judío conocía la ley que estaba en un lugar poblado que estaba evangelizando que no le convenía mancharse para no ser excluido se acercó a él y me llama la atención esto escuchen señor si quieres puedes curarme se acerca a jesús con humildad aún sabiendo su condición aún sabiendo la circunstancia aún sabiendo que podía pasar él se acercó oigan jesús extendió la mano y lo tocó vuelvo a repetir jesús extendiendo la mano lo tocó la ley prohibía tocar a un leproso la ley no permitía acercarse a un enfermo y si ustedes ven cómo termina el evangelio jesús se retiraba a lugares solitarios para orar jesús quedó impuro si jesús quedó contaminado si jesús según la ley había quedado manchado por haber tocado un leproso y no le importó y me llama la atención eso como el señor tiene en primer lugar al ser humano antes que las leyes y las normas tiene en primer lugar a la persona al enfermo y obviamente él lo toca y el leproso queda limpio es curado en español en muchas ocasiones ustedes no han oído personas que dicen yo no me acerco a las cosas de dios porque es que yo tengo muchos pecados yo no me acerco a las cosas de dios porque es que las personas que viven en concubinato no pueden comulgar yo no me acerco a la cosa de dios porque yo era casado por la iglesia dejé a mi pareja y me fue a vivir con otra persona yo no me acerco a las cosas de dios yo no me acerco a las cosas de dios porque es que yo mire usted conociera mi vida padre yo soy una persona de de lo peorcito del mundo yo soy una persona de las más malas que hay yo mate yo vendí droga yo era un borracho yo hice esto yo hice aquello por eso no me acerco a las cosas de dios aprendamos del leproso en primer lugar la humildad que tuvo el leproso para acercarse a jesús el leproso sabía su condición si el leproso sabía que no podía ir al lugar poblado si el leproso sabía que estaba contaminado el lepras y el leproso sabía que estaba enfermo si sabía que era considerado como un pecador si sabía que era considerado como lo peor si no le importó se acercó a jesús esto para aquellas personas que dicen yo no voy a misa porque es que yo soy una mala persona oiga necesita ser curado por jesús yo no voy a la iglesia porque es que yo vio en concubinato y a mí me dijeron que no podía comulgar usted necesita ser curado por jesús cuando jesús te toque te casarás yo no voy a la iglesia porque es que yo vivo con una pareja con una persona que no es mi esposo mi esposa oiga cuando jesús te toque dejarás a esa persona e irás a buscar a tu esposo a tu esposa yo no voy a la iglesia porque que yo vendía droga y yo soy malo yo mate cuando jesús te toque usted será capaz de dejar el pecado la lepra la lepra representa el pecado el pecado nos ata y muchos leprosos sabían en tiempo de cristo muchos cuántos de ellos se acercaron para que sólo sanarán pocos y hoy día igual cuántas personas están amarradas atadas al pecado y no quieren ser liberadas por cristo muchas cuántas personas están viviendo como el mundo manda teniendo la oportunidad de cambiar no quieren cambiar porque no se acercan a jesús cuántas personas teniendo la oportunidad de vivir un retiro espiritual de vivir una convivencia de hacer un taller dentro de la iglesia católica cuántas personas pudiendo ser curadas por cristo acercándose a las cosas de dios empezando a ir a la santa misa empezando a leer las sagradas escrituras empezando en los caminos de dios se han alejado se han apartado y no han querido y no han querido alejarse de lo que el mundo da de lo que el mundo enseña se han querido quedar con el mundo y no han querido acercarse a jesús aprendamos de este leproso a tener valentía a tener entusiasmo a tener esa oportunidad de acercarnos a cristo no importa cuál haya sido su vida pasada no importa cuál haya sido su condición no importa lo que hayas hecho dios no te va a juzgar dios no te va a condenar dios te va a recibir con los brazos abiertos así como el hijo pródigo se acuerdan como nos narra el evangelio un muchacho joven teniendo muchos bienes le dijo a su padre que le diera la parte de la herencia que le diera todo lo que le correspondía y se fue a malgastar los bienes se fue a despilfarrar después de mucho tiempo se le acabó la plata sobrevino hambre sintió hambre buscó trabajo fue a trabajar y quería comer lo que comían los cerdos el pecado representan los cerdos animales impuros por la ley sentó de pecado se ensució y después recapacitó fue donde el papá y el papá lo recibió con los brazos abiertos cuando el papá vio que los el hijo venía se alegró salió corriendo lo recibió le dijo pronto traigan ropa nueva la ropa nueva representa quítenle el vicio quítenle el pecado quítenle lo que está mal oliente colóquenle sandalias le devuelve la dignidad colóquenle el anillo la autoridad de la casa oiga eso quiere dios que ustedes y yo volvamos los ojos a él que ustedes y yo volvamos la mirada a dios aprendamos de este leproso la humildad y fíjense hay personas que dicen ajá padre yo quiero comenzar en la iglesia que debo hacer oigan lo que dice el señor quiero queda limpio y al momento desapareció la lepra entonces jesús me ordenó que no dijera a nadie y añadió oigan escuchen oído al tambor ve a presentarse al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que moisés prescribió eso le servirá de testimonio a donde lo mandó jesús al sacerdote a donde lo envió el señor al sacerdote a donde debemos ir nosotros que nos hemos contaminado con el pecado con el vicio de la lepra al sacerdote y por eso te pregunto hoy está comenzando el año está iniciando este nuevo año que dios nos regala 2020 dios nos da la oportunidad para comenzar ahora eres de las personas que duras 5 10 20 30 años y no te has confesado no has ido al sacerdote para que absorba tus pecados y quedes limpios del pecado de la lepra eres de las personas que por estar escuchando a los hermanos evangélicos has dejado de lado la confesión de las personas que ya nos crees en el sacramento de la reconciliación aquello que jesús enseñó en el evangelio de san juan 20 21 al 23 a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar eres de esas personas que todavía no has querido limpiarte de la lepra eres de esa persona que prefieres estar sucio manchado antes de irte a confesar antes de ir donde el sacerdote que hoy la palabra de dios nos dé un ejemplo este leproso este hombre que estaba contaminado por el pecado buscó a cristo cristo le curó la lepra sí y cristo lo envió al sacerdote para presentar lo que decía la ley para que que él era el sacerdote el que daba la autoridad y decía la última palabra decía este queda limpio este está impuro era el sacerdote el que una vez lo envió impuro a un lugar despoblado y es el sacerdote el que una vez lo recibe para presentar la ofrenda a donde podemos encontrar la limpieza de nuestra alma en el ministro consagrado en el sacerdote por eso que no pase el mes de enero sin que ustedes y yo tengamos una buena confesión que no pase este día sin que ustedes y yo podamos reconciliarnos con el señor que no pase esta oportunidad que dios nos regala para que ustedes y yo tengamos la opción de limpiar nuestra lepra oigan ve a presentarse al sacerdote y ofrece el por tu purificación lo que moisés prescribió eso le servirá de testimonio y su fama se extendía más y más las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curado de sus enfermedades a cristo hay que oírlo a cristo hay que escucharlo que ustedes y yo seamos parte de las personas que oigamos al maestro que ustedes y yo seamos parte de las personas que escuchemos al señor no escuchar a los protestantes que enseñan no hay que confesarse no escuchar a los protestantes que enseñan cosas que no son escuchar a cristo que nos enseña en el evangelio de san juan en el evangelio de san juan 20-21 vayan a confesarse a quienes ustedes les perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar acuérdese oír la palabra de dios no la palabra de los falsos pastores que enseñan no hay que confesarse la palabra de dios que enseña en el evangelio de san juan capítulo 6 versículo 54 el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y la vida eterna la necesitamos ahorita estamos vivos necesitamos vida terrena la vida eterna la vamos a necesitar cuando muramos y la vida eterna nos la va a entregar cristo a las personas que hayamos comido su cuerpo y hayamos bebido su sangre y para comer el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo es necesario la confesión que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios les bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galos estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo y